Sabrosura, vino de riñón Perico, perejil, si baila, te corta la pata, perico Agua para leche, lechero, perejil para el señor Yanqui todo el bailador, que tiene latín pa' cochero Perico, perejil, si baila, te corta la pata, perico Perico, perejil, si baila, te corta la pata, perico Perejil para callarte, cemento para tu pico Si eres pobre o eres rico, chismosos suelen llamarte Perico Baila, te corta la pata, perico Perico, perejil, si baila, te corta la pata, perico Cuidado, cuidado con lo que está comentando, que es la lengua que está cortando Perico, perejil, si baila, te corta la pata, perico Agua, agua para leche, lechero, perejil y cemento para tu pico, perico Perico, perejil, si baila, te corta la pata, perico Si perico, perejil, si baila, te corta la pata, perico Perico, perejil, si baila, te corta la pata, perico Perico, perejil, si baila, te corta la pata, perico Perico, perejil, si baila, te corta la pata, perico Tú verás que te quedás sin bailar, sin gozar Este guaguacón que yo te canto, ven rico, que te invito Perico, perejil, si baila, te corta la pata, perico Y es que a mí me ha dicho que te pasa comentando Todo lo que a ti te han dicho Perico, perejil, si baila, te corta la pata, perico Ven, ven, pero perico, ten cuidado, ten cuidado Que tú verás lo que te puede pasar con ese pico Perico, perejil, si baila, te corta la pata, perico Buenas, vivo, otra vez, que está bonito Oh, hey! 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 Música Tú te vas a querer sin bailar mi guaguacó Si sigues hablando bendito perito Si baila, te corta la pala perito No, 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 que no le diga nada a ella Porque tiene justo un mago sabroncito y bonito Perico, perigüe, si baila, te corta la pala perico Mirala, solo mirala bailando Y tú veras como ella goza, sé que te está gustando Perico, perigüe, si baila, te corta la pala perico Ese perico sale en televisión Hablando de todo un poquito bendito Oh, pin periñón y su orquesta